Cuando yo te miro, algo me da frío Sigo sintiendo que no estás Cuando yo te miro, algo me da frío Sigo sintiendo que no estás Decir tu nombre, me hace recordar a tus tiempos Es el tuyo que es un niño Son las seis en mi Rowley Cinco modelos, ni un solo story Todos detrás de la misma shorty Quieren diamantes, tira su money Ni me menciones Diablo las modas, tú te las pones Lejos son mis vicios, mis vacaciones Tú tienes deseos, yo tengo razones Yo tengo razones Quieren mil lugares y merecerlo Hace años que sé cómo hacerlo Quieren trinta mil en la medusa Yo crecí en mi arte pa' venderlo Perdí todo, no estaba en mis planes Cómo chingados si vas a verlo Tome tres aviones pa' encontrarte Y ahora muy tarde pa' entenderlo Un loop sin fin Fasos detrás mío y del boletín Droga y dólares en un maletín Una casa con piscina y jardín Fue en las mi juego pero no podrás Recibir todo lo que nunca das Mucha película y fama además Te miran los dramas y eso sí vas Dime por qué debe ser así Dime por qué debe ser así Esto no lo quise para mí Pero... Son las seis de mi Rolly Cinco modelos, ni un solo story Ustedes detrás de la misma shorty Quieren diamantes, tirar su money Ni me mencionen Y ahora las modas tú te las pones Los hooks son mi vicio, mis vacaciones Tienes deseo, yo tengo razones Todavía no ha aparecido Troje sin guate, that's my city Los que antes no jodían conmigo Ahora ven desde la grada en vivo Tengo al Yoshi conmigo matándolas todas Tengo a mis enemigos contando las horas Tengo soldados y yo sigo apilando los dollars Tengo a tu shorty en los DMs y no se controla Pa' que te miento Ya no te pienso Es mi momento Pa' que te miento Ya no te pienso Es mi momento Son las seis de mi Rolly Cinco modelos, ni un solo story Ustedes detrás de la misma shorty Quieren diamantes Tira su money Yeah Ni me mencionen Yeah Y ahora las modas tú te las pones Ey Los hooks son mi vicio, mis vacaciones Tú tienes deseo, yo tengo razones Yo tengo razones Mucho tiempo trabajando para algún día tocar la glory Y ahora consigo modelos, pero ninguna sola story Llevamos 40 días en casa cerrados de party No nos preocupa la muerte y si viene que sea en un Ferrari Me fumo la Holy Me fumo la Holy Las cuatro veinte mi Rolly Tú quieres algo conmigo y yo ahorita solo quiero una Molly A la verga la Poli Y tengo un amor tóxico Y quiero papeles, todas las mieles No quiero drama y gritos de mujeres Tú lo que quieres es solo los verdes Y si los tienes seguro te pierdes No me reclames, la lengua te muerdes No te hagas pendeja, tú ya no me quieres Pero sin mí ahora estás que te mueres Porque viste que soy el que las puede Ahora quieres que la verga me lleve Y bendiciones aquí solo llueven Solo que soy mi Rolly Cinco modelos, ni un solo story Usted detrás de la misma shorty Quieren diamantes, tira su money Y me mencionen Y hago las modas, tú te las pones Los hooks son mi vicio, mis vacaciones Tú tienes deseo, yo tengo razones Yo tengo razones Yo tengo razones